Enemigo afectado por PEN. Equipo en movimiento de EXO desactivado. Punto caliente identificado. Paquete de ayuda en camino. UAB listo. Punto caliente controlado. Nuestro UAB está en línea. Tiene un ataque de misiles aliados. Tomamos el control. Nuestro UAB está en línea. PEN listo. Enemigo afectado por PEN. Equipo en movimiento de EXO desactivado. Oigan aliado encima. ¡Estamos ganando! Punto caliente identificado. Oleada aliado en tierra. El punto caliente es nuestro. Nuestro UAB está en línea. ¡Blanco abatido! UAB a la espera. Nuestro UAB está en línea. ¡Eso está en línea! ¡Eso está en línea! Un ataque de misiles disponible. Los sensores muestran señales de Manticor hacia su dirección. ¡Marecando condenadas de cliente de ayuda! Así se lucha, caballeros. Por algo los contratamos. No, 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 no.